Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, seguimos con más entrevistas en la mañana de hoy, nos encontramos en este momento con Amec Lamela, representante de Amela Dennis de Icaza, el Amec que ha estado entonces con el representante de Amela Dennis de Icaza para que nos hables un poco, ¿No? De cómo ha sido toda esa transición que se ha estado dando en el allá en el regimiento, en la Junta Comunal para con este nuevo periodo, ¿No? Buenos días. Muy buen día, muchísimas gracias por la oportunidad, perdonen el dinamismo de esta mañana, estoy preparando para para asistir a la Junta. Bueno, ha sido un proceso bastante dinámico, interesante, rebatador, pero satisfactorio por el momento, a pesar de no contar con los recursos que deberían estar en las arcas, aquí estamos saliendo al menos a hacer ornato, aseo y actividades de prevención para la comunidad. Sí, en ese sentido, se ha habido, se ha estado dando muchos casos en diferentes juntas comunales, en tu caso particular, ¿Cómo cómo ha sido esta esta transición? Y y obviamente con lo que acaba de comentar, ¿No? Bueno, de entre todo la transición previo al 2 de julio, de entrar físicamente, fue muy cordial, eso es innegable, pero no fue del todo transparente, porque a medida que vamos dando pasos para poder, por ejemplo, armar proyectos de los fondos IVI, de los fondos PIOPS, y buscando sustentos, y guía, para poder hacerlo de la mejor forma, hay muchas situaciones que saltan a la luz, y que, bueno, en espera de que la autoridad técnica correspondiente, como la Contraloría, que por cierto, viene arriba de 35, cuidado, y 40 días, que nos da respuesta para poder auditar, en espera de ellos, para poder tener certeza, de qué tenemos, qué debíamos tener, y si hay conocimiento técnico, de evidencia, de algún posible delito, poder colocar las denuncias pertinentes, o alimentar si existe algún expediente. Bueno, y sin embargo, independientemente de esto, hay que salir a hacer el trabajo, ¿Cómo ha estado haciendo para salir, conversar con la comunidad, ver los problemas también de la comunidad, ¿No? Sin duda alguna, teníamos una radiografía, eh, de hace un tiempo atrás, ya que caminábamos, al menos estos candidatos, puedo hablar con mis compañeros, y yo sí caminábamos, pero no es lo mismo la caminata antes de, que estando dentro de, cuando tienes mayor, eh, producto para trabajar, eh, te cuento rapidito, tenemos dos dólares, como teníamos, tenemos, tenemos, corrijo, dos dólares con ochenta y tres, en caja menuda, y ciento cuarenta y dos dólares con setenta y cinco, en tres cuentas, dos en cero, y esa con ese monto, en espera de partidas, que nos, que no han bajado, por, obviamente, también dependemos mucho, de, del tributo, del municipio, que es el ente legal para poder tributar, pero, aquí estamos, tocando puertas, haciendo alianzas con organizaciones no gubernamentales, con gubernamentales, con empresas privadas, mismos vecinos, nos han donado mucho para poder estar en el campo, y al menos en estos primeros cuarenta días hacer el trabajo que requiere la comunidad. Pronto proyectos, pero por ahora, al menos el mantenimiento que increíblemente, alegremente, pero tristemente, antes no se veía, o por lo menos los vecinos no lo evidencian, ¿no? En ese sentido, ¿cuál ha sido la necesidad, la primera necesidad que consideran en estos momentos que ha tenido la comunidad, para que se acerque a ti, y te dice, bueno, necesitamos esto, o cuál es lo más urgente para la comunidad? Es la primera, y por lo menos de los cinco o diez años que tenemos nosotros de estar más al pendiente del acontecer de la vecindad, la basura, los desechos sólidos, y ahora se acrecenta lo que es el agua, y hay otras más, como la inseguridad, pero la que más latente está, y creo que esto coincidimos los nueve representantes del distrito, y sin duda alguna la alcaldesa es la basura. En ese sentido hemos podido, por ejemplo, desde el consejo municipal, aprobarle a la alcaldesa, porque, ojo, Revisalud tiene una concesión exclusiva de todo el distrito, y obviamente no nos está funcionando, no es de utilidad. Entonces se le aprobó a la alcaldesa desde el consejo municipal que explorara nuevas empresas responsablemente que puedan cumplir para eliminar esa exclusividad por incapacidad. Dos, que negocie con la empresa Revisalud para que esa compartir el trabajo se dé, y si en caso tal simplemente no desean los términos, no se llegue a buen término de negociación, tocará rescindir administrativamente el contrato, y bueno, irnos a los tribunales, pero queremos evitar, queremos una salida a un año y medio, de terminar el contrato, buena, tranquila, y sobre todo, que el servicio de Revisalud y de la empresa que entre se dé, que el distrito esté limpio, para que la gente esté sana. Si bien este es un 2024, este año de transición, seis meses, el 2024, para allá, para proyectos a largo plazo, ¿qué tiene Amegla Mela para la comunidad? Claro que sí, un poquito de contexto, tenemos algunos proyectos 2022 y 2023 pendientes que había gestionado la administración pasada, y bueno, creo que habrán podido, han podido ver, perdón, las declaraciones de la directora de centralización, la licenciada Roxana Méndez, y es posible que tengamos que revisar nuevamente los proyectos, por quizás irregularidades que se han dado. Lo cierto es que son proyectos que sí se necesitan, pero imagínate que hemos encontrado fichas técnicas que no cumplen con los requisitos mínimos para hacer fichas técnicas. Aparte que, si son 2022, 2023, los montos, y por el cambio de la dinámica económica, ha cambiado, entonces no va a ser lo mismo que los licitemos hoy, a cuando se hizo el estudio de mercado, la cotización, pero, a ver, entre canchas deportivas, recuperación de canchas deportivas, recuperación del espacio público, chatarreo, vereda, muchas veces inexistentes, tenemos la comunidad más grande de Amelia Deniz, que es la 9 de enero, y literalmente, entre lomas y escaleras casi flotando, inexistente, no tenemos una vereda para poder acceder. Eso es dentro de los tantos que necesitan para la prevención, para el buen ordenamiento, para el buen funcionamiento y la dinámica de los vecinos. Sabemos también, y tocando ese tema, sabemos que es un hombre que le gusta mucho el tema deportivo, ¿qué planes ha tenido también el tema deportivo para para la comunidad de Amelia Deniz? Es un tema álgido e interesante, porque hay que reorganizar las comunidades, existen muchos comités, pero, sabes, en las situaciones que no deben, que no debieron nunca permitirse. Entonces, primero reorganizar a la comunidad deportiva, para que todos tengan espacios softball, baseball, basketball, volleyball, los adultos mayores, todos tengan espacio en las canchas deportivas. Tenemos planes con los colegios, de hecho, este mes estamos cumpliendo 52 años de aniversario y pudimos hacer una alianza con la escuela Luis Martín, con la escuela República de Italia y con la escuela 9 de enero tenemos maratones de niños que están como, no como, están contentos y emocionados, ¿no? Antes no se le veía, ahora nosotros queremos ver los demás y le estamos ocupando tiempo educativo, pero sabemos que el deporte es parte de la educación integral y en eso estamos, en eso estamos, alianzas ya desde, digo, con las escuelas, con organizaciones, con empresas privadas, para desde la prevención, que es nuestra labor principal, atacar cada uno de los problemas de la comunidad. ¿Estás entonces el día de hoy para el reunión del Consejo Municipal? Estuvimos ayer, antes de que se me pase, y bienvenidos, este viernes tenemos maratón y el jueves también. Retomando tema, ayer, ayer tuvimos Consejo Municipal, un poco más corto que los otros, han sido extenso por la tanta duda histórica, las últimas semanas, visita de mi ambiente, nuevamente la organización del tema de chatarreo, que ya aprobamos también un acuerdo municipal para iniciar un plan ordenado de chatarreo, porque de verdad que ahí son pocos, pero hay gente irresponsables, que inclusive en época de dengue, tristemente, está siendo motivo de criaderos, ¿no? Pero sí fue ayer el Consejo Municipal. Siguiendo ese tema de la salud, más que todo, tratando de coordinar también con el Ministerio de San Miguelito, ¿no? Para este tipo de eventos y evitar, ¿no? Que se dé esta acumulación, ¿no? No solo de basura, sino también de desechos que crean, ¿no? Este tipo de enfermedades, ¿no? Basijas, carros, tallos de plátanos mal cortados, o sea, lo que sea puede ser objeto de criadero y por eso repercute en nuestras comunidades. Tristemente, en Amelia Ennis está avanzando el dengue, pero a medida que nos están reportando los casos, los estamos redireccionando al MinSA y en hora buena, y a pesar de sus escasos recursos, seguro tendrán más. Están respondiendo. Lo cierto es que no deberíamos ser reactivos, sino preventivos y, por cierto, tenemos operativo el viernes, junto al MinSA. Eso estamos trabajando mancomunadamente para evitar, para prevenir, para tener vida tranquila vecinal. También nos ha comentado del tema de los recursos y cómo has trabajado con tu equipo, ¿no? Tienes que tener un equipo de trabajo que esté contigo y que, bueno, tampoco ha sido sencillo, ¿no? En ese sentido de los ingresos y egresos que tiene la Junta Comunal, ¿no? Gracias por la comprensión. Como lo mencionaba más temprano, el ente, por ley, que tiene la función de tributar es el municipio. Entonces, parte de los ingresos que tenemos, aparte del PIOPS o lo que deciden el gobierno central, es municipal y hay una deuda histórica que le ha caído a la alcaldesa Irma. Estamos todos los representantes atentos a las moratorias, a ver cómo nos va, cómo se comporta el contribuyente, pero ahí estamos con lo poco que nos pueden pasar y nos gustaría mucho más. Estamos inclusive cubriendo las deudas porque teníamos, teníamos, perdón, deudas de 49 mil dólares entre seguro social, internet, luz, bueno, la herencia, la herencia que nos tocó. Estamos aquí bien administrándola y estirando el dinero hasta donde podamos. Y bueno, también donaciones. Yo le digo a veces a los compañeros funcionarios, parecemos una fundación, de manera jocosa, no debería ser, pero mientras no tengamos mayor recurso, pues seguiremos tocando puertas para que vecinos y organizaciones nos puedan apoyar a avanzar, avanzar. Nuestros funcionarios, algunos no han podido cobrar, otros sí, y esa es parte de la de las gracias que le doy a los compañeros, porque también ha aguantado un poquito por la burocracia, pero bueno, seguimos avanzando en ese sentido. Mucho que cubrir, poco a poco le estamos poniendo gancho a todas esas listas de necesidades y prioridades, y seguro vamos a estar mejor en unos cuantos meses. Le diste un tema de una maratón, pero maratón deportivo, maratón de salud, exactamente, para quedar claro, ¿no? Sí, perdón, maratón de correr, de correr para los niños, están muy, muy activos. Entonces, el día jueves y viernes, me diré. Este viernes, en República de Italia, pan de azúcar, y el próximo jueves, en nueve de enero, en la escuelita nueve de enero, escuelas primarias. Y es más que todo la finalidad para que sigan haciendo deportes, ¿no? En el área. Claro que sí, de hecho no se nos pierdan los niños, hay muchos jóvenes que están tristemente azotando, por no tener las oportunidades que merecen, ojo, que merecen y les urge, están azotando los barrios, entonces tenemos que evitar la nueva generación, la que algún día nos va a relevar que caiga en ese flagelo, o en cualquier flagelo. Y también hay para adultos mayores, ahora mete un comercial, los domingos tenemos Zumba, en la Junta Comunal, así que también bienvenidas y bienvenido vecinos del distrito, especialmente de Amelia Dennis de Icaza, y por supuesto, los amigos de Radio Panamá. Es de la Zumba, entonces, son los domingos, entonces. Los domingos a las nueve de la mañana estamos en la Junta Comunal. Bueno, esas son las diferentes actividades, que es importante, ¿no? Que independientemente de la situación se estén realizando, ¿no? Sí, y la aprovechan, de verdad. Personas con discapacidad, adultos mayores, niños, han hecho Zumba con nosotros. Es bonito, es bonito, es bonita la convivencia y el trabajo en prevención. ¿Tienes algún mensaje que quieras dejar también a la comunidad, no? Por el trabajo que se está haciendo y tratando de sacarlo adelante, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Es un poco atrevido por la deuda histórica, pero tengo que decirlo, ténganos un poquito más de paciencia, uno, dos, no nos dejen solos, porque, como sabrán, la vieja escuela de la política se resiste al cambio que ustedes mismos nos dieron el cinco de mayo y el mandato, derecho y deber, entonces, tenemos que pelear contra eso, nos dieron ese honor, entonces, tenemos que hacerlo, pero no nos dejen solos, y en la medida de lo posible, pues, aprovechen, aprovechen las oportunidades que tenemos de poder convivir y trabajar en prevención desde todos los ámbitos, con la organización comunitaria, con la organización deportiva, con las organizaciones espirituales, con las organizaciones sin fines de lucro, todos debemos apostar a un mejor Panamá, a un mejor San Miguelito, y por supuesto, a un mejor Amelia Dennis de Icaza. Bueno, gracias a Meg Lamela, representante Amelia Dennis de Icaza, por esta entrevista de la mañana de hoy, que tengas buen día. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.